Música Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales El día de hoy nos encontramos en el municipio de San Juan de Teguacán Secretaría de Acción Indígena trabajando de la mano Con todos los compañeros presentes haciendo caminatas incansablemente Con la maestra Alejandra del Moral Porque es nuestra próxima gobernadora del Estado de México Saludos maestra Alejandra del Moral, nuestra futura gobernadora La muestra es que aquí está nuestra gente de la comunidad de Macil Vamos con todo y hoy en el debate también la vamos a seguir apoyando Vamos a ganar, vamos a ganar, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Se puede o no se puede! ¡Sí 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 se puede! Arriba de tu cero, si quieres tú puedes subir ese cambio rompete Tieni de un hombre de persona buena Realmente su nombre te suena Tieni de un hombre de persona buena Tieni de un hombre de persona buena ¡Vamos todos los dobles! ¡Ade! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Quien va a ganar! ¡Ale, ale, ale!